Música Vente cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Vente cuento de una vez Mis pasitos son descansos y de estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor de que no Nos vamos los dos Si tú quieres lo dañamos Si tú quieres lo soplamos Va a sacarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Reglamos Si tú quieres un ataco Y lo quieres por abajo Ya te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Vente cuento de una vez 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 Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Destino de una vez ¿Vente cuento de una vez Y te捕 ¿Vente cuento de una vez Vente cuento de una vez ¡Suscríbete al canal!